Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Organismos de levadura y por supuesto hay que darles de comer a esos pequeños bichitos, que no son bichos, son microorganismos, pero yo les digo bichos de cariños. Vamos a darles de comer y para darles de comer les vamos a dar azúcar y mi leche no está fría, está a una temperatura ambiente. Mezclamos con mucho cuidado. Y ahora con un batidor de globo vamos a hacer un poco de agua. Vamos a mezclar la harina, que es esta, con la leche. Podemos ver como inmediatamente, Pepillo si lo puedes ver, empiezan a hacer estas pequeñas burbujitas. Significa que mi levadura está trabajando, que los bichitos ya se alimentaron bien y es momento de poderla agregar a la mezcla. Se está fermentando exactamente. Ay, París. Se fermentan y se mezcla todo. ¿No puedes ir mezclando corazón? Sí, mi niña, con mucho gusto. Ten cuidado con la wafler está caliente. Ahora, para mi presentación voy a necesitar yogur, miel, plátanos de banado y almendras fileteadas tostadas. Y necesito mezclar claras, que están un poco, las voy a trabar. Ligeramente batidas. Voy a agregar aquí mantequilla fundida fría y polvo de hornear. Porque no me decían nada. Es que este fin de semana fue como que muy nocturno. Bueno, vamos a empezar por decirles que esta mezcla que está haciendo el Gazana la vamos a dejar reposar a temperatura ambiente durante aproximadamente una hora. Y miren la diferencia de que existe entre una y otra. Si la podemos ver, querido, Pepi, están desprendiendo algunos que otros gases. Y entonces es por eso que están así. Es que esa es la verdad. ¿Para qué he hecho mentiras? ¿Para qué he hecho mentiras? Voy a ponerlo en un bowl más grande. La masa está un poquito pegajosa. Pero está más consistente que esta. Exactamente. Y es momento de agregarle ahora aquí las claras. Tengo que tener una masa ligera. Y está lista. Muy bien. ¿Ya está lista la waflera también? Exactamente. Ahora sí, con tantito aceite en aerosol, nada más por prevenir. Y vamos a hacer wafles. ¡Qué rico! Como lo dije, lo vamos a acompañar por yogurt, por plátanos, por miel de maple. Si tenemos la oportunidad de comprar miel de maple, no maple, no. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.